Vale, efectivamente la parte de afiliación, primero no hay, no sé si hay mucho conocimiento del modelo, pero igual no es un caso tan habitual de tratamiento en podcast o en un mundo de startup, siempre vamos más a la parte de producto y nosotros también estamos en la parte de producto porque realmente es donde tú tienes un potencial de escalabilidad muy grande. Y sin embargo la parte de afiliación a nosotros nos ha ido muy bien porque hemos dado valor y se puede dar valor de muchas formas, se puede dar valor simplemente con una comparación de precios, haciendo un scrapping muy bueno de precios, haciendo una parte tecnológica y sin embargo nosotros hemos querido darle un plus más. Ese plus más se lo das cuando al usuario le haces el completo, por así decirlo. Nuestro panel habitual es que una persona caiga en una búsqueda en Google, acceda a Runea y a partir de ahí le convertimos hacia la tienda, le damos información sobre un producto, le damos fotos, le damos vídeos, le damos una recomendación personalizada si lo quiere, le decimos cuál es la conversión de tallas adecuada, los colores disponibles y el precio más ajustado o el que más le conviene para ese, o el que más le, el más económico para ese modelo y luego lo dirigimos a la tienda. Entonces cuando tú se lo llevas a la tienda se lo das muy muy caliente, se lo das muy caliente y encima con generación de valor. ¿Por qué trabajamos, por qué hacemos ese mix con la publicidad? Porque para las grandes marcas no solamente les traemos tráfico, no solamente les traemos ventas, sino que les traemos usuarios cualificados. De hecho, está pasando mucho en el mundo del retail, al menos en el retail deportivo, que es el que nosotros manejamos, es el que las grandes marcas que encima ya tienen sus propios e-commerce y algunas muy potentes, no quieren solamente que les traigas ventas, no. De hecho están restringiendo el volumen de tiendas con las que trabajan, porque ya tienen su propio e-commerce y muy potente y están buscando partners que les den casi casi hasta, te diría que más branding que venta, porque la venta va a llegar después. Entonces nosotros hacemos ese mix y por eso conjugamos muy bien con todas las marcas. Por un lado somos un medio de comunicación del mundo del running y por otro lado ayudamos al usuario a encontrar su producto y al mejor precio. Entonces hacemos ese mix. Lo que hemos tardado, y esto sí que ha sido un poco un aprendizaje, ha sido en internacionalizar el modelo. Nosotros ahora mismo estamos en esa parte, internacional de Ciudad de Moreno y ampliar el catálogo de productos. Nosotros empezamos con las zapatillas running, luego pasamos al mundo de los pulsómetros, pero hay muchísimas más verticales de nicho en los cuales nos podríamos haber metido y nos estamos metiendo ahora. De hecho, por eso esa separación de equipo es para que ese equipo vaya a ese crecimiento y a esa escalabilidad de forma muy tecnológica, pero con el approach que hemos tenido en Runea. Eso es la parte marketing y afiliación y que encima engarza con nuestro otro producto.